Música 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 Porque cantaba buenas canciones y andaba de buenos trabajos Nada más que su padre Ay, eso se la quiero, pero eres mejor Se ve con un bolachera y mi balador Y mi balador Ay, eso se la quiero, pero eres mejor Se ve con un bolachera y mi balador Y mi balador Y ahora su padre lo regalé Y su manito no lo regalé Solo te veo A mí eso se la quiero, pero eres mejor Se ve con un bolachera y mi balador Y mi balador No! Solo te veo, pero eres mejor